Me salpicaba su sangre al estilo de Socoma Brian, desde Tucson, dice más o menos Me salpicaba su sangre, se revolcaba en el suelo Aquel que me había robado, supo el daño que hace el cuerno Lo despaché pa'l infierno, les juro no me arrepiento Diez años en la prisión, son largos pero no eternos Con el tiempo les pagué a enemigos y al gobierno No crean que me amanzaron, aún sigo siendo un veneno El penal me enseñó mucho, y hoy el moche es un cerebro Trae al mando un comando, gatilleros de guerrero Por Monterrey, Nuevo León, en Pechera doy concuernos Como he repartido cuadros, Chicago, Houston y Dallas No me ha faltado el apoyo, la compañía me respalda También comandante Toño, muere al pie de la raya Se pasea en un X6 y en Camaro de los nuevos Me lavaba la coco y fresa, mi amor feo, me ganas sueño Las mujeres me entretienen, banda bujana y norteño Allá en San Luis de la Loma, del estado de Guerrero De allá viene Ramoncito, como amigo es muy sincero Por las malas ya les dije, aún sigue siendo un veneno Ay, que va pues, este es el sol Amén